Bueno señores ya en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo en la cabina ya todo listo para la super entrevista con Carlitos ¡Way! Aplauso, aplauso para él ¿Qué es lo que es mi gente? Buenas noches Mi gente que está activo de Euforia Radio Punto net, punto net Claro Te dejo el libro para que toque lo que tú quieras Mira, ¿tú sabes cuál es el único inconveniente que vamos a tener con esta entrevista? Que él tiene en su casa Las ocurrencias de Carlitos van hasta aquí desbordantes Mira, oye, te lo voy a decir públicamente Deja tu frecura Aquí es serio lo que vamos a hacer Antes de arrancar, no me controle mi vida Usted tiene la suya y yo tengo la mía Usted me invitó a mí para entrevistarme como artista No de como... Dice que Carlos Santana Carlos Santana no, ahora no estamos en sentimiento Estamos ahora mismo en que el volón está pegado Y estamos ready Y gracias a Dios todo está encaminado Y vamos pronto a día de gira Y muchísimas cosas importantes, interesantes De verdad que para mí es un honor poder compartir cabina Con un muchacho que... Tú lo viste crecer Lo vine a hacer ¿Es verdad? Gracias a Dios tuve el placer de conocer esta estrella Amén, amén, gracias Papá Dios me bendijo Y gracias a Dios Él me guarda mucho respeto Por eso vamos a hacer algo serio Para que la gente entienda Que Carlitos Wey Independientemente de que vende alegría También tiene una parte humana Que nosotros queremos comenzar con esa parte La parte que la gente no conoce de Carlitos Wey Carlitos Wey Carlos Santana Oriundo de dónde? Oriundo de aquí mismo Villa María O sea yo nací aquí en Villa María Ahí en la... De aquel lado en la... Ubícame que tú sabes que tú eres más que yo de por aquí Tú estás en el patio de tu casa Yo estoy en el patio de mi casa Porque dice claro que sí Porque mi casa quedaba ahí atrás Muchas personas creen que yo nací en Santiago Tú me entiendes? Porque mis raíces yo la... Allá fue que florecieron todos mis frutos A nivel musical y todo eso Pero yo nací aquí Tuve mucho tiempo aquí carpeteando Estuve ahí en el... En la milagrosa Con el hermano Jesús El hermano Jesús El hermano Jesús El cual yo adoro, amo ¿Cuál? El hermano Jesús ¿Tú entiendes Jesús? Bueno claro que sí Cada vez que tengo la posibilidad de pasar por allá Y bien Oye me chévere Me siento como un niño nuevamente Oye De verdad que a esta sociedad Le hace falta personas como El hermano Jesús Ya no se ve Ya no se ve eso Ya no se ve mi hermano No se ve Lo que pasa es que Nuestra sociedad está La ventana ¿Ya arrancamos con la entrevista? Claro Ah pero ya estamos Estamos en la parte humana En la parte humana Ok De Carlos Santana Ahorita entramos con Carlito Wey Mi hermanito Sí Bueno Mi nombre es Carlos Napoleón Santana Nací el 30 de enero de 1988 Soy hijo Soy hijo de Napoleón Santana El que hay en medio Y de Josefina Carra del Amo Negro Jocelyn Eh Mi papá varonero Mi mamá De aquí local también Y nací aquí atrás Ahí atrás Pero en ningún programa Tú hubieras dicho eso No supieras que no Lo que pasa es que yo vine a traer Muchas exclusivas Porque este programa Este programa no es Un programa cualquiera Eusebio Manzueta Número 5 Parte atrás Parte atrás Claro Allá atrás en el fondo Ahí nació este chamaquito El cual Eh Comenzó desde pequeño A las carpetas por aquí Eh Me siento súper súper orgulloso De donde vengo Por ejemplo Igual que es usted Quiere bailando así mismo Con esos formatos Tú tienes la carátula Mmm Y el CD también Tengo el mambo por dentro Sí Tiene la carátula para eso No y de verdad No gracias Entonces de ahí fui Incursioné en lo que fue el baile Al principio Fui bailarín de diversos grupos En el área de Cibao Big Family Con Cruz Aliado Don Miguel Y sucesivamente Luego entonces ya Alló la escasez De lo que El público quería Ya para completar Ya lo que es un show Eh Yo dije Bueno estos tigueres no se mueven Estos tigueres no vibran Estos tigueres no No hablan con el público No interactúan Entonces ahí fui aprendiendo Varias cositas Los cuales ya Fui desarrollando ya Después que Inicié mi carrera ya Con los tequeteques Pero antes de los tequeteques Fui rapero Yo pertenecí a una coalición Que se llamaba La Asociación de Raperos Reales En Santiago En ese momento Muriéndonos de hambre Todo porque Guerrero nunca factura ahora Interrumpiéndote Está en sintonía Nuestro hermano Gil Nelson Gil Nelson Gil Un placer para ti hermano Bendiciones Nelson Gil Masa Masa de Masa Masa de Masa Ah es Masa No es Masa Masa Un saludo Un saludo Un aplauso Sin besos Abrazo Pero te quiero hermano Besos y abrazos Para ti En sintonía Masa Una cosa En ese entonces Que tú estabas en ese corito De rapero ¿Hiciste algún tema Que tuvo connotación Nacional Internacional? No No Ah pues verdad Que estaban En parte de dieta Era música Para nosotros Y para la gente Que escuchaba hip hop En ese entonces Pero que te puedo decir Mis rimas siempre Mis líneas siempre Fueron otras Porque me gustaba Siempre mucho el baile Y ya el hip hop Era algo para tú Descargar ciertas Ideas O trauma O cosas que te sucedieron Pero no se bailaba Es un desahogo Desahogo El hip hop Es desahogo En el cual tú expresas Ahora yo me voy a agarrar Una base de hip hop ¿Y de qué yo voy a hablar? De todo este disparate Que está pasando aquí Con toda esta cosa Nos quedamos en los ramperos Ya yo pasé por lo que fue Bailarín Perdón Hice hip hop Después fue bailarín Luego entonces ya conectamos Yo y Crazy Design Hicimos varios grupos Que personalmente Cuando bailaban Bailábamos juntos Sí Crazy bailaba Crazy bailaba Claro que sí Entonces ya comenzamos a bailar Con todos esos grandes grupos Pegados al cibao Luego entonces Bailamos para Para Promociones de colegios Sucesivamente Y ahí hicimos un grupo ¿Qué pasa? Que Crazy Design Siempre tuvo devoción Por lo que fue La música Cantaba Era muy fresco Entrépido Un tigre sin Sin vergüenza Como se dice Sin vergüenza Un tigre open Para bregar Una cosa Le está yendo muy bien a él Una cosa Ya que pusimos el tema De los tequeteques Nosotros lo que queremos hablar De es tu proyecto personal Perfecto Para que cuando salgamos de esto Ya no entran en esto ¿Cómo surge los tequeteques? Bueno los tequeteques La unión fue Sí porque los tequeteques Una realidad Claro Hay que La gente cierra los ojos Y piensan en todo tigre Luego de Sandy y Papo Fueron El dúo Más internacional De República Dominicana Dicho y hecho Después de Sandy y Papo Creamos ¿Cuáles países Ustedes Ustedes visitaron? Bueno Toda Europa Los Estados Unidos También completo Fuimos también A Canadá Fuimos también Estuvimos en Colombia También Centroamérica Centroamérica Completo Perú Con dos días de promoción Llenamos la Plaza Norte Con 57 mil personas Ustedes dos los tequeteques En el Madison Square Gallery También Un asunto ¿En serio? De 60 mil personas O sea Lo que está pasando aquí Lo que pasó Pero ningún dembocero Ahora también De tanta gente dominicana Y mira que humilde este muchacho Mira que humilde No lo mete ¿Qué dembocero? No a ti no No tú me metes en ese mundo No, no Pues es lo que está pasando aquí Lo que pasa es que Ahora mismo Tú estás hablando con la persona El artista en realidad El artista en sí Carlito güey Cuando yo me subo Una tarima Es que yo soy un artista Cuando yo bajo día Yo soy una persona normal Porque Lo que Cuando Cierra el telón Cuando baja el telón ¿Sabes qué pasa? Se apagan las luces Y si tú Por tu mal manejo No No como Como que La idea La idea Ese tema Tequeteque No era el nombre real De ustedes Se lo pegaron ya Por la gran pegada Que tuvo El tema Pero realmente ¿Cómo se llamaban ustedes? No, no lo pegaron No lo puso la gente La gente Ok Porque la palabra Te lo pegaron Está raro eso Ok, ok, ok Está raro Pero antes Tienes que respetarlo Tienes que respetarlo Perdóname Aunque tú Como dije que te lo pegaron Que te lo pegaron En esa mariconería Oye Óyeme Antes de los Tequeteque Compadre ¿Cómo se llamaban ustedes Dos artísticamente? Bueno Carlitos Soy Crazy Design Así peladito Peladito Sí Pero que pasa Que eso ya es normal Que pase Porque Y te das cuenta También pasó con los Pepe Sí Ahora está pasando Con los Piquilao Sí Pero ellos no se llaman Los Piquilao No Ellos tienen otro nombre El Blonky y el Tracto Los Chamaquitos del Millero Pegan un tema Que se llama Piquilao Y ahí la gente Ya los Piquilao Sí Porque la gente Lo que hace es que abrevia Si la gente está gringa Identifican hasta al DJ Si la gente está gringa Piquilao Tú vas con ese sello ya Al 100% Claro Una cosa Carlito Estás en el negocio todavía Claro Y te ha mantenido Durante tanto tiempo Ya como solista El negocio en ese momento Y ahora Si ese tema Te que te que Ahora A nivel monetariamente Dime Cómo tú crees Que le pudiera ir A ti a Crazy Bueno en la actualidad Yo no me puedo quejar Del tema No porque ellos están Cobrando de eso todavía Sí pero ese tema Metivo ahora Sí pero Está más comercial Lo que pasa es que Ahora mismo la música Abrió muchas llaves Y canalizó muchas vueltas Para que entrara más dinero Entonces entiendo Lo que él dice Ahora mismo Ahora mismo Nosotros con ese tema pegado No hay forma Si no No hay forma No hay forma No estos tigres Se burlaron Una cosa Carlito Ya el artista Ahora mismo No depende De una fiesta Ya se mantiene Sin hacer fiestas Puede mantenerse No Las plataformas digitales Están dejando mucho dinero Si está organizado De la manera correcta Considero de que Ya las actividades Son alternas Tú lo haces si quieres Y las haces también Para poder darle Cierto movimiento A tu equipo de trabajo Y también que son buenos Son chelitos que entran No hay para tener Incidencia en el público Siempre Para que la gente No se olvide de ti Hay que generar ese dinero Ese ingreso lineal Que es el que te entra Con el que tú pagas El residual es el que produce Las plataformas digitales Que gracias a Dios En la actualidad La República Dominicana Se está facturando muy bien A nivel Y hay plataformas aquí Que tú no te imaginas El poder que tienen Llegar Llegar Ha Scrumat Legar encuentra Se está pagando La ajo